vamos con la siguiente nueva opción en reglin 2020 esta es la opción corte transversal de armados de qué trata esta opción a ver vamos a ver bien ya tenemos acá nuestra red no que le hemos modelado en reglin y ahora vamos a la vista planta a perdón a la vista perfil vamos acá a la vista perfil y vemos qué nuestra red se ve de forma vamos a ocultar algunos paneles se ve de forma clásica tal como las versiones anteriores de reglin pero acá hay una novedad que ahora disponemos del menú armados mejorado fíjese si activamos la capa armados ahora no sólo aparecen los armados en la parte superior sino que también en la parte inferior aparece el corte transversal de armados qué quiere decir esto que vemos acá que las estructuras aparecen en el modo transversal no entonces acá se pueden visualizar las tres fases acá hay otra estructura de tres fases pero en color celeste es de alineamiento en color amarillo es de ángulo entonces se mantienen los mismos colores y fíjese que si si los son círculos quiere decir que son que la línea lleva aisladores de retención y si son rectángulos o cuadrados la línea está llevando aisladores tipo rígidos entonces vemos que si hay una estructura biposte como es en este caso ahora se puede ver la el armado biposte si es una estructura trío se pueden ver los los tres poses del trío no como vemos acá están los tres postes acá hay otra biposte no vemos acá otro biposte acá un trío y por ejemplo en el caso del trío vamos a si no si nosotros podemos queremos personalizar la separación entre estructuras por ejemplo queremos que en lugar de 6 sea 7 metros acá colocamos 7 y fíjese como los postes cambian de longitud no si le ponemos 5 por ejemplo los los postes se separan una longitud menor no te vamos a dejarlo en 6 y de esta manera usted puede ver acá todas las estructuras en modo de corte transversal entonces si nosotros vamos a esta estructura que es trío en vista planta vemos acá que hay un trío pero la queremos ver en vista planta en esta estructura de la que está sombreada en verde vemos que acá está el trío y va hacia el otro lado en en trío también no entonces esa es la la opción de corte transversal de armados y